Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Perfumate con JL. En el vídeo de hoy os traigo una reseña, va a ser la reseña, creo que es la primera reseña en español de este perfume. Es de la casa Arabiyat y el perfume se llama Ud Al Lail. Si os interesa quedaros, porque después de la intro viene la reseña. Pues sí, como os he dicho, voy a haceros el revisado de, creo que es el primer revisado de esta fragancia que hay en español, que se llama Ud Al Lail, el perfume se llama Ud Al Lail, es de la casa Arabiyat. Como veis es como, no sé si se apreciará, es una especie de verde, un color verde pantano, verde musgo, tapón de madera, pero cuidado porque el tapón es bastante presencial. Y debajo, no sé si os fijaréis, pero tiene como una madera que, bueno, yo creo que es una corteza de canela, lo que tiene aquí debajo. Y bueno, pues detrás tiene un relieve para crear esa sensación en el frasco, cuando lo ves del frente, pues como que tiene hebras y demás por detrás. Pero lo que me chocó era eso, que viene con una maderita, yo creo que es una rama de canela, pero bueno, al final lo de menos. Os voy a enseñar la caja para que la ubiquéis, la caja del perfume, porque ya digo que son unos perfumes un poco raros de encontrar y demás. Aquí tenéis la caja, ahí tenéis el sello de la marca, por aquí detrás también. Pero bueno, quedaros con que eso, Oud Alail, Eau de Parfum 100ml y viene de la marca Arabiyat. Ahí lo pone. De todas formas, os dejaré el enlace para que lo compréis si queréis. Ya os aviso que es un perfume muy difícil para comprar a ciegas, muy difícil, de los más difíciles que tengo yo en mi colección. No recomiendo su compra a ciegas, a no ser que estéis metidos en los perfumes árabes y demás. Entonces yo creo que tirar para adelante, aunque es complicado, es difícil, pero si os mola la perfumería árabe, al menos os vais a, como mínimo, os va a sacar una sonrisa cuando llegue. Entonces os dejaré el atomizador, veis que va perfecto, pero perfecto. Y os dejaré el enlace de Amazon, que es el único sitio donde lo he podido encontrar, enlace directo al producto, por si lo queréis comprar, del mismo vendedor donde yo he comprado esta unidad. Es un perfume cuanto menos curioso y ya os digo que es una bestia. O sea, este perfume es una bestia parda, es una bomba. Es de los perfumes más potentes que he podido aplicarme. A ver cómo empiezo la reseña. Me ha costado mucho analizar este perfume. Me ha costado mucho escribir sobre él porque es muy complicado, es un perfume muy complejo. Es un perfume que no tiene un desarrollo muy largo, o sea, va a durar mucho en la piel, pero no tiene muchos giros. Es un perfume más bien lineal. La gracia de esta fragancia es la cantidad de contrastes que tiene. Digamos que contrasta acordes, contrasta notas, vive de eso, de contrastar notas amargas con otras dulces, contrastar florales sucios con otros florales más frutales. Del contraste de notas es lo que le da, digamos, la vida a este perfume, lo que lo hace interesante. Más allá de sus prestaciones que son bastante, bastante brutales. Voy a empezar a hablaros de la descripción olfativa. Ya os he dicho que es un perfume prácticamente lineal. Vamos a tener matices, obviamente, muchos matices. Seguro que más de los que yo he conseguido sacar. Pero prácticamente siempre se va a ir oliendo igual. O sea, no va a cambiar rotundamente su olor con el paso del tiempo. Digamos que no hay unas notas de salida, unas notas de corazón y unas notas de fondo. Sobre notas. No he encontrado notas por ningún lado. Pero bueno, yo las notas siempre las uso como guía, como refuerzo. Porque si veis mis vídeos, yo las muestro. Aparecen por aquí. Pero yo luego digo lo que yo huelo. Y a lo mejor siempre digo cosas que no están en la descripción, en la descripción de notas y viceversa. Así que aquí no he encontrado notas, pero tampoco las he buscado mucho. Con todo lo que tiene este perfume, te da para olvidarte de las notas y descubrir tú, darle tú las propias notas que tú le hueles. Entonces, empezando ya con, valga la redundancia, con las notas, de salida se huele muy floral. Aquí se huele más floral. Bueno, es que aquí se huele, del tapón se huele como un frutal almibarado muy dulce, un oud medicinal. Pero cuando, y también se huele algo de flores, sobre todo de rosa. Cuando lo echas aquí, digamos que la salida va marcada por jazmín. Un jazmín muy sucio, un jazmín muy indólico. No recuerda para nada los jazmines a una planta de jazmín, un árbol. No, es un jazmín muy indólico, muy sucio, muy animal. Un jazmín sudoroso, como mezclado con comino. Puede que lleve comino. Y junto a ese jazmín, también va una rosa. Una rosa frutal, una rosa envinada, como si fuera un licor de rosa. Una rosa, pues, roja muy, muy, muy oscura, madura. Con trazas de melocotón, trazas frutales de melocotón, de ciruela. Eso es lo que yo le siento. Acompañando estas flores, vamos a tener una nota dulce. Una nota dulce muy fuerte y ligeramente ahumada, que va a como envolver toda la composición. Esa nota dulce a mí me da como una sensación de azúcar tostado, porque es, como digo, algo ahumado, algo incluso quemado. Levemente, trazas quemadas. Entonces, me recuerda a eso, a azúcar quemado. O sea, tenemos esas flores, un halo de azúcar quemado. Una nota dulce, así, pues, sí, andrógina, pero yo la declaro bajo mi nariz como un estilo azúcar así tostado. Vamos a sumarle a eso. Ud, un ud. Pues, un ud ahumado, muy amaderado, un ud sucio, oscuro, medicinal. Puede que es levemente dulce, pero yo creo que no. Yo creo que el dulzor viene por ese acorde de azúcar, que puede ser luego un ámbar, pues, muy dulce. Pero yo creo que el ud no lleva dulzor por su propia parte, sino que es un ud más bien, eso, muy amaderado, muy oscuro, muy ahumado. Sobre todo, muy medicinal, porque es astringente, se te mete en la nariz y no se va, se te queda ahí. Esa sensación muy punzante de luz. Y junto a esas flores, a ese ud, a esos matices frutales, a ese azúcar quemado que hace de dulzor y de, digamos que, homogénea toda la composición, tenemos especias. Como he dicho, puede que tenga comino, porque se siente un matiz sucio, sudoroso, que suele darlo el comino. Si veis perfumes muy cargados de comino, tiene esa sensación como sucia, sudorosa, sucia animal. Hablando de animal, aparte del indol del jazmín, yo creo que tiene que tener otra nota animal, porque se le huele algo, algo cueroso animal. O sea, una suciedad acuerada animal, estilo castóreo, civeta, algo así. Y, por último, como os decía, especias. Aparte de ese comino que ya me ha ido por las ramas, lo que yo le percibo de especias es, sobre todo, canela. Una canela, bueno, yo y, por ejemplo, Eva también lo ha percibido, estas especias. Ella la canela, yo también percibí clavo, pero bueno, la canela es una canela picante, pero no dulce. No estas canelas endulzadas con ámbar, con vaina, no, no, no. Una canela, la corteza, picante, muy especiala, muy picante, muy áspera. Y, aparte, viene en menor medida una nota de clavo, un clavo leve, aromático, muy bien domado. No sobresale mucho, o sea, sobresale más la canela, pero yo le siento esa aura del clavo también, del clavo de olor. Más leve, eso sí, pero la siento ahí. Pues, como veis, tiene... esas son las notas que yo le percibo. Para hacer el recuento, vamos a tener, sobre todo en la salida... Bueno, va a estar, como digo, todo el rato, pero sí que en verdad que lo primero que yo huelo es esa rosa con jazmín, el oud, el acorde azúcar quemado. Va a estar del principio hasta el final y, por último, cuando el perfume va asentándose, es como que las notas se separan. O sea, en vez de haber giros, en vez de la composición ir teniendo desarrollo, ir cambiando, es como que las notas se espacian. Va bien... hay más aire entre notas, entonces se huele mejor. Se huelen mejor las notas por separado. Cuando pasa el tiempo, hacer la prueba y a lo mejor vais a percibir más la rosa, vais a percibir más, no, sino mejor la rosa, el jazmín. Yo, al menos, es lo que percibo. Y sí que es verdad que cuando lo dejas un tiempo, se va apreciando más. En Bluter, por ejemplo, días y poco a poco se va sintiendo más con claridad las notas. Pero las notas que yo percibo para hacer el recuento son jazmín, muy sucio, muy animal, muy indólico. La rosa, una rosa muy madura, envinada, como un licor de rosa. Tintes frutales de melocotón y ciruela. El acorde dulce, un acorde de ámbar muy dulce. Yo lo atribuyo a azúcar tostado porque tiene un dejo ahí incluso quemado. El hul, medicinal, animal, sucio, no dulce, ahumado. Y las especias canela, clavo sobre canela y clavo sobre todo. La canela muy picante, el clavo más aromático y puede que algo de comino. Esas son las notas. Vamos a pasar con, ya digo, si alguien tiene las notas que las facilita a ver si ha acertado algo. Pero bueno, yo creo que alguna habré acertado porque, por ejemplo, la rosa se huele mucho. Yo creo que el jazmín también está ahí. El hul está muy presente. La canela también. Entonces, vamos, yo creo que mi nariz no será tan mala. Pero si alguien las tiene, por favor, que lo deje. Yo le pongo chincheta y ahí se queda para ayudar a la comunidad. Pasando con la duración, tiene una duración nuclear. O sea, es un perfume que me ha durado, en todas las pruebas que le he hecho, mínimo 12 horas. Mínimo 12 horas. Pero lo que vengo a recalcar aquí no es la duración, que como digo es muy buena, sino la proyección. La estela. Es un perfume que cuando me lo eché, yo la primera vez hice esto, me eché un flus aquí. Y a las dos horas, dos horas y media, casi me voy a lavarme el brazo, a ducharme. Porque tenía el perfume, se me metió en la nariz, se me metió en la cabeza, no se iba. Me estaba matando, o sea, me estaba asfixiando este perfume. Me estaba ya volviendo loco, casi dándome dolor de cabeza. Estaba mareándome prácticamente de la brutalidad de aroma que tiene, de la fuerza que tiene este perfume. Pero aguanté y a las 4 o 5 horas ya se seguía oliendo fuerte, pero ya era más tolerable. Así que, cuidado con las atomizaciones. Cuidado para que lo vais a usar, porque ahora, yo lo tengo aquí. O sea, he echado un spray solo para el blúter y yo lo tengo aquí metido y seguro va a oler toda la habitación. Tiene una proyección muy fuerte, muy fuerte, o sea, nuclear, durante las 3 primeras horas y a partir de ahí baja a fuerte. O sea, baja de nuclear a pesada hasta las 5, 6, 7 horas sin problema. O sea, cuidado, porque es muy bestia en ese sentido. Ocasión de uso es un perfume clásico exclusivamente para invierno, tanto día como noche. Pero eso sí, un spray, dos sprays, poco más. Pero tanto día como noche para invierno y yo, ¿cuándo usarlo? No lo sé. O sea, yo me lo pongo, me lo he puesto una vez para salir normal, o sea, para salir una tarde, dar una vuelta, luego a cenar y tal. Pero me pongo dos sprays y creo que me paso. Que cada uno juzgue para que se lo pone porque es muy complicado. Yo al menos os recomiendo que lo probéis. Os dejo, ya os digo, yo lo tengo disponible para hacer muestras si queréis. Ya lo sabéis, luego os lo diré, lo del servicio de muestras. Y también os dejo el enlace en la cajita de descripción para que lo podáis comprar, enlace directo donde yo lo compré. Por último, una anécdota que quería deciros. Mi padre, se lo di a oler a mi padre, mi padre tiene 50 años. Se lo di a oler a mi padre y a mi padre le encantó. O sea, quiere una botella para él porque dice que le encanta, le parece muy masculino, le parece atrayente para el público. ¿Cree que le puede atraer al público femenino? No sé yo, no sé, no tengo ni idea. Pero como dato, yo me reí, vamos, cosa mala. Y ahora sí, por último que se me olvidaba. Lo veo unisex, me parece unisex. No, es un olor muy, aunque tiene frutas, aunque es dulce, aunque todo lo que tú quieras, tiene flores. Lo que destacan son las flores, obviamente acompañado de luz, de las especias. Esto es muy masculino, huele a hombre, se huele a hombría. Incluso yo diría que es masculino de espalda plateada, de pelo en pecho. Vamos, a mí me huele a hombre. Se lo he dado a oler a Eva. Eva, también se lo hemos dado a oler a amigas de Eva. Todo el mundo dice que huele a, todas ellas dicen que no se lo pondrían, que huele a hombre. Así que yo os lo dejo por aquí. Uda Lail, no me parece unisex. Masculino, totalmente masculino. Una bomba, duración brutal. O sea, esto es una bestia. Proyección nuclear. Os recomiendo que lo probéis. Cuidado con la compra a ciegas. Y bueno, hablando de probar. Recordadlo, recordad que tengo el servicio de muestras. En la descripción tenéis mi correo electrónico. Me habláis por ahí y yo os paso el listado. Si no, por mi Instagram, que aquí os estará apareciendo. Me mandáis mensaje privado y ahí tenéis, bueno, aparte, me habláis por mensaje privado y lo hablamos. Y aparte, mi Instagram es también dedicado a los perfumes. Puedes pasar y pues, puedes leer las reseñas que tengo, las fotos y demás. Y seguirme, que no cuesta nada. Ahora sí, sin nada más que decir, espera, dale like a este vídeo, suscríbete si no lo has hecho, toca la campanita para que te avise de los próximos vídeos y por fin, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao.